¿Y esa cama? Bueno, se aparecieron unos hombres, se llevaron la otra y dejaron esta. Bueno, lo que pasa es que la otra era un poco estrecha para los dos, mi amor. Apenas y cabíamos. ¿Ah, te molestaba? No, me gustaba mucho. Me gustaba que siempre estuviéramos así, apretaditos, acurrotaditos, como las tortas. Pues entonces sigamos, sigamos apretaditos y olvidémonos de ese lado, mi amor. Mi vida, te he traído aquí el historial de tu caso y mañana iremos a ver al doctor, ¿sí? ¡No, no, no! ¿Oye? Ajá, ¿ya estás lista? Sí, ya me voy. Oye, bueno, bueno. Sí, se supone que debes estar lista rápidamente porque con lo que te pusiste en dos puestas estarás ya vestido y todo. Ay, mi amor, tú sabes que esto es lo último, ¿no? ¿Ah, sí? Encaje, Pepa, sí. Bueno, pues, tiene que estar bien, tú sabes. Está bien, está bien, están tocando. Mira, ¿cuándo vas a conseguir que una de esas fotos mías salga en la portada de alguna revista? Ah, míramela a ella. Sí, cómo no, vamos a ver, vamos a ver. Sí, vale, mira que me hace falta publicidad. Charo, abre la puerta, por favor. ¡Voy! Ay, ¿qué hace falta publicidad? Charo. Me hace falta mucha publicidad, ¿verdad? Mucha publicidad. Sí, porque ahorita como están las cosas, estoy limpia, ¿vale? Bueno, señor, ¿qué deseas? Bueno, yo ya me voy. Sí. Chao, mi vida. Chao. Chao, Charo. Chao, mi amor. Adiós. Bueno, ¿y qué deseas? Charo, por favor, déjanos solos. Déjanos solos. Es dolor, ¿eh? Bueno. ¿Y bien? Vengo a averiguar algo que necesito saber definitivamente. Ah. ¿Y qué será? ¿Cuál es la relación que tienes tú con Cristina? ¿Es simple curiosidad o te mueve otro interés? Me mueve todo el interés del mundo, porque ella era mi mujer y es la madre de mi hija. Uy, sí, pero cualquiera que te oye crees que tienes todos los derechos. ¿Alcanza lo tiene usted? Ah, bueno, pregúntale a ella. Ya lo hice una vez. ¿Y qué te contestó? Mira, no me interesa lo que me contestó, me interesa lo que tú me vas a contestar. No tengo ninguna respuesta que darte. Y tampoco considero que es necesario. ¿Desde hace cuánto tiempo está a tu lado? Ah, trabaja conmigo. Mira, ya los he visto juntos en la calle. A ti te he visto en su apartamento. Estabas en la clínica cuando estaba dando a luz. Además, tuviste el tupé de echarme de allí. Bueno, ella no quiere saber nada de ti. Bueno, está bien. Vive de una buena vez que tienes tú con ella para salir de esto. Ah, pero... Pero Luis Alfredo, entonces, estás sintiendo celos. Son celos nada más. ¿Y tú crees que todavía tienes el derecho hasta de sentir celos? Yo la sigo queriendo. ¿Ah, sí? Permítame recordarte que tú eres un hombre casado. Eso es problema mío y ya veré cómo lo resuelvo. Ah, además está casado con una mujer sumamente peligrosa que es capaz de cometer cualquier cosa. Es más, cualquier cosa que lo que tú hagas también pueda afectar tranquilamente a Cristina. ¿Qué quieres decir? Tu esposa puso en peligro la vida de Cristina y la vida de la niña. Mario. ¿Qué hizo, Mario? Bueno, pues, un hecho criminal. ¿Cómo? Sí. Se fue a la casa de Cristina en Parque Central. Se la llevó a empujones por el pasillo hasta la escalera. Y la empujó. Dios mío. No puede ser. No cabe la menor duda. Fue tu mujer. No. No puede ser. Pero, ¿cómo es posible que haya ocurrido algo así? ¿Cómo es posible que yo no me haya enterado? ¿Cómo pudo quedar así eso? Pues, Cristina no quiso denunciarla ni nada por consideración. Porque es tu esposa, porque es tu mujer, perdió a un hijo. Dios mío. Pero ni siquiera me lo dijo a mí. Bueno, fíjate. Fue tan generosa, fue tan noble, que ni siquiera te lo dijo a ti. Ni eso quiso. Que tú lo supieras. Pero, Mario, está loca. Está loca. No, no, no. No, no, no. Vamos a dormir. Se me queda ahí dormidita. Está muy vagabusta. Muy tremenda. Marciada. Bueno. Vamos a enseñar que pasear un ratito más. Hola, menina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, qué bueno. Esta belleza de niña. Ahorita misma la puse aquí porque está consentida. Ay, qué linda. ¿Verdad que es un primor también, menina? Sí. Muy bonita. Ay, qué linda. Oye, mi hija, ¿y cómo te las arreglas tú con ella? Porque te estás estrenando como mamá, ¿no? Tienes razón. Precisamente ahora estaba pensando en bajar con ella a comprar. Te voy a comprar unos pañales de este chavis. Y otras cositas más. Oye, pero ¿cómo tienes tú que bajar con esa carricita? ¿Por qué? Déjamela a mí que yo te la cuido. ¿De verdad, cositas? Claro, claro, mujer. Ay, don. Sí, ya, gracias. Pero mía, está llorona. Está muy consentida. Vete tranquila, mujer. Vete tranquila. Ay, no. Se me porta bien. Déjale lloradera, ¿oíste? Ya vengo enseguida. Tu mamá te deja cinco minutos nada más. Qué linda. Ay, qué preciosísimo. Venga, venga. Ay, Carmelina, oye. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no te animas, Carmelina? ¿Cuándo vas a hacer un encarguito tú? Ay, sí. Lino quiere que tenga un muchachito. Ah, oye, ¿entonces qué espera? No juegue, tía. ¿Tú crees que yo me voy a echar esta carga ahora? Que puedo vivir regalada. Oye, pero si tu marido lo desea. Qué va, mi amor. Muérete que chao. Yo estuve trabajando muy duro desde muy jovencita. Ha venido a complicarme mi existencia ahora. Nunca recito. Oye, la verdad que tú sí has disfrutado de este matrimonio, ¿no? Ah. Sí. Es que ahora me toca hacer una señorona, ¿comprende? Una pasadita de escoba a la casa, un ratito pasar la comidita y listo. Me echo en la cama, me pongo a leer mis novelas de las revistas y espero descansandito a mi maridito que llegue de la calle. ¿Comprende? Ay. Ese sí se tiene que partir el lomo en la calle para traer la arepa para la casa. Ay, pero dígame, tía. Nada menos que cinco o seis muchachos quiere lino. ¿Qué te parece? Oye, pero con un solo muchachito basta tú, Camelín. No, hombre, tía, que uno, por favor. Uno solo, mucha lucha. Sí, ¿se viene? Yo me encargo de que no venga. Ah, cara. Ay, mi amorcito, ay, aquí, tranquilito, tranquilito. No vaya a llorar ahora, mire, ¿sabe? Porque su mamá salió, su mamá salió con tan linda. Ay, rorró, mi niño. Ay, rorró, mi amor. Ay, rorró, mi amor. Mire, tía, que está llamando a un asunto de una entrega de una ropa. Ah, caramba, debe ser la mujer del conserje. ¿Qué le digo? Ay, mira, dile que... Bueno, mejor yo voy, le digo. Ay, ay. Ay, ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!